Antes de que la salud de Manuel el Loco Valdés se complique, sus familiares prefieran ir al hospital y que lo revisen. Iván Valdés, nieto del actor cómico, compartió que su abuelo estaba presentando signos de deshidratación. Le está costando retener líquidos y antes pasábamos por pequeñas cosas, que luego se complicaban mucho, así que ahora de inmediato lo llevamos para que lo revisen, explicó. El actor estuvo en el hospital para una serie de estudios y así valorar su mejoría. Le harán resonancias magnéticas y le revisarán lo de su terapia inmunológica. Todo es parte del tratamiento que le están dando, agregó. Ad Choices Advertising Real Invented by Theats hace apenas unas semanas. El comediante se sometió a una cirugía para extraerle un tumor del nervio óptico del ojo derecho, la cual, afortunadamente, no lo llevó a terapia intensiva. Sigue leyendo, aparece Fernando Colunga, con Andrea Legarreta, y usuarios en lo que se infiltran lista con estrellas consentidas de Emilio Azcárraga y en video. Atacan a balazos a el panda en chapalita video, extorsionan a locatarios en León dejaron morir a su madre, tenía desnutrición, anemia severa y úlceras infectadas precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!